La verdad que estamos muy contentos de la cantidad de artistas que se presentan día a día para tratar de exponer, no solo artistas sino las escuelas también. Digamos, esto ha tenido un éxito muy importante porque todos quieren venir a exponer. Artistas, escuelas que vienen con sus alumnos a ver. Nosotros tenemos una visita guiada muy importante diciéndole a los chicos y a los grandes qué es la usina, para qué estaba la usina, para qué estuvo la usina en su momento cuando acá estaban los grupos de electrógenos que alimentaban de energía los talleres del ferrocarril. Eso es importante que la gente escuche con mucha atención el por qué estamos nosotros acá. Esa brillante idea del señor Intendente en haber adquirido con fondos propios del municipio este edificio para que todo el mundo de libertad que viene a ver acá quede maravillado de lo que es hoy un centro municipal de artes y exposiciones. La cantidad de alumnos que vienen de las escuelas es muy importante porque vienen después con sus padres, quieren ver qué es la usina. Los artistas, bueno, los artistas ya es un éxito total, todos quieren venir a exponer. Se sienten muy cómodos y artistas que han expuesto en otros lugares dicen que este lugar es maravilloso. Y lo comparan con otros municipios donde no existe esto. En Merlo tenemos una cultura muy importante que está creciendo día a día y eso se ve en manifiesto y se entiende porque la gente quiere venir, los artistas quieren venir. Entonces hay algo, hay algo donde nos sentimos nosotros orgullosos de que estén con nosotros colaborando. Más allá de que la usina pertenece a toda la gente de Merlo y muchísima gente de todo Merlo puede venir al lugar, ¿cómo se fue involucrando específicamente con la comunidad de libertad? Bueno, también, qué linda pregunta esa porque se involucraron todos y están orgullosos cuando dicen, esto es nuestro. Claro, por supuesto que es nuestro, pero defienden, ojo, defienden ellos como que es de libertad la usina. Y la usina es de Merlo, pero ellos dicen, esto es nuestro. Qué lindo, qué lindo que ellos se sientan dueños también de esto. Y también ahora, por ejemplo, viene una apertura muy linda que son los 100 años del Club Midland de Libertad, donde nos pidieron la usina, donde valoran cómo quedó esto, donde ellos conocen, lo conocen desde años, hay socios y expresidentes del Club Midland, donde vienen y cuando lo vieron, hay gente que no lo había visto, quedó maravilloso, y bueno, van a venir a exponer los trofeos del Club Midland. Eso va a ser también una apertura muy, muy linda. ¡Gracias!